Soy Jorge de Clerc Hotel y hoy quiero mostrarte las nuevas e importantes mejoras que hemos desarrollado para hacer más eficiente la toma y administración de tus reservas. Ahora puedes tomar varias reservas en distintas habitaciones a la vez y Clerc toma esta reserva como una reserva grupal. Inmediatamente puedes determinar quién es la persona, la empresa o agencia que cancela esta reserva grupal. En este caso hemos determinado que la reserva la toma una empresa. Si te fijas ahora puedes advertir si es que la empresa paga también los servicios y los extras. El próximo paso es que duermen estas habitaciones. Clerc te avisa que tienes distintas reservas como te fijas aquí por ejemplo la habitación 12 tiene dos reservas en dos días distintos. Vamos a enviar a Lidia a la 16 y también la vamos a enviar otro día a la habitación 11. Vamos a colocar a otra persona y vamos a dejar ex profeso el resto de las habitaciones sin personas. En este caso Clerc asumirá el nombre de la reserva al nombre de la empresa al cual está facturando. Vamos a guardar. Otra mejora que hemos introducido es que Clerc le avise al correo electrónico que tiene por defecto en la empresa o puedes editar un correo electrónico distinto. En este caso lo vamos a enviar a la cuenta de correo electrónico que supuestamente tiene asociado a esta empresa. El correo electrónico con la reserva fue enviado y podemos cerrar. Nuevamente Clerc avanza en ayudarte en realizar las reservas y administrarlas al acercarte por ejemplo si te fijas muestra todas las reservas que están asociadas a esta reserva grupal. Como te puedes dar cuenta esta reserva está a nombre de una persona y de una empresa y está pendiente. Pero si te acercas a otra, por ejemplo a esta, es una reserva que está agrupada según el cambio de color que estás viendo, pero no existen pasajeros asignados y si está tomada la habitación al nombre de la compañía. Si yo hago ahora una edición de esta reserva, cada reserva es particular a cada habitación. Puedo por ejemplo confirmarla y designarle un cliente que va a alojar en esta habitación. Actualizaremos esta reserva y como te das cuenta esta reserva ahora está confirmada a nombre de Jorge Barahona y la empresa Codelco. Esto es lo que quería mostrarte hoy en las nuevas reservas múltiples que puedes realizar con Claire Hotel. No te olvides que puedes contactarnos en hola arroba clairehotel.com o seguirnos en twitter en arroba clairehotel. Gracias y nos vemos.